bienvenidos a la escuelita de fe hoy los niños ya se están divirtiendo en este parque aquí en el sector de las instancias para ver dos temas yo sé que les va a encantar uno que no podemos ser villeros amos o no podemos ser infieles al amo y ya los niños están por acá hola niños cómo están cómo están ah bueno vamos a ahogar otro ratico para que enseguida pasamos al frente para que alabamos el evangelio vamos a hacer la entrega del niño dios quien lo tiene luciana luciana y a quien creen que ustedes que se lo merece a valeri bueno bien pues entregarse lo vale bueno yo le pido vamos a pedir el favor a esteban que nos lea el evangelio de esta semana cuál es el evangelista lucas capítulo 16 versículo del sí del 1 al 13 y cómo dice un hombre rico tenía un administrador que fue denunciado como un malversador de bien entonces lo llamó y le dijo qué es lo que oigo de ti dame cuenta de tu suceso de administración porque quedas despedido entonces el administrador se pudo a pensar qué voy a hacer pues mi amo me quita la administración cavar ya no puedo mendigar me da vergüenza ya sé lo que voy a hacer para que haya quien me reciba en su casa cuando no tenga la administración llamó a todos los devolveres de su amo y le preguntó al primero cuánto debes a mi amo él contestó cien barriles de aceite él le dijo toma tu recibo y escribió y escribió luego dijo a otros y tú cuánto debes él respondió cien panegas de trigo él le dijo toma tu recibo y escribió ochenta el amo alabó al administrador y fiel porque había actuado con sagacidad pues los hijos del mundo son más sagaces en sus relaciones que los hijos de la noche y yo les digo háganse amigos con el dinero injustamente adquirido para que cuando les falte lo reciban en las moradas eternas el que es infiel en lo poco lo es también en lo mucho y el que es injusto en lo poco lo es también en lo mucho si no han sido fieles con el dinero injustamente adquirido quien les perciera los bienes verdaderos y si no han sido fieles con el ajeno quien les dará lo que es suyo nadie puede servir a dos mamas por culiar a uno y amar a los otros o se apegar a uno y les preciar a los otros no pueden servir a Dios y al dinero palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús como siempre vamos a hacer un pequeño resumen del evangelio estaba Jesús en una de sus correrías dedicando la palabra de Dios cuando les dijo a los que lo acompañaban ¿qué palabra les dijo? Sí, lo del amo y el administrador porque un amo iba a cambiar el administrador y entonces el administrador todo desesperado porque no sabía hacer nada dijo no, pues entonces yo me voy a volver buena gente y voy a empezar a cambiarle los vales o los recibos que tengo de la gente que le debe a mi amo y los empezó a llamar a la gente entonces el amo al ver eso le dijo ven a este ahora si se volvió buena gente después de que la mala gente y Jesús también le hace un pequeño una pequeña enseñanza de todo lo que estaba haciendo el administrador les voy a explicar cuál es la actividad se van a repartir en dos grupos y nos vamos a ir para la tienda de nuestro amigo ¿cómo se llama? el mocho que canta en laberinto nos vamos a ir para allá y ustedes van a nombrar un administrador un ayudante y unos que van a ayudar y van a organizar como si fuera una tienda y van a vender y ahorita vamos a ver quién realmente se comportaron como buenos administradores y miramos a ver qué tiene que ver con el evangelio entonces vamos ya para donde el mocho ¡Vamos! ¡Vamos! bueno tuvimos que hacer cambio de planes porque donde queríamos hacerlo estaba ocupado que era una tienda del mocho entonces nos vinimos acá para un rincón del cielo de los valores y ya los dos grupos están alistando la tienda para vender ¿cómo van? ¿ya terminaron? ¡nooooh! ¿están practicando la tienda? ¡sí! oigan, ven los pendedores bueno, para el diente empezamos ¿cómo empiezas así? ¡Ahuacate! ¡Ahuacate! bueno, esas tiendas como que tienen buen surtido ya están listas las dos tiendas ¡sí! 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 ¡están comprando! sí, bueno, entonces, bueno vamos a pasar a la tienda Danilo ¡niñas! a ver ¿cuál es el administrador? yo, presente bueno, preséntame el negocio buenas tardes les tenemos los superproductos tenemos maniquíes con bolsos incluidos ¿cómo llamas esta cosa? balaca ¡ay, maniquí! ¡ay, habla el maniquí! vea el maniquí viene con voz incluida hasta se mueve trae balaca trae bolso el maniquí sirve para poner sombreros para poner bolsos para poner chaquetas tenemos hasta maniquí de hombres que le pueden poner gorra ropa, zapatos, medias, caloncillos bueno, muy bien ¿y qué vende esa tienda? vendemos relojes manillas anillos hasta los patrones los que estamos vendiendo ¡ah! ¿ese es el patrón? los patrones ¡ah! los solos, los patrones sí ¡ah! bueno entonces ahorita sí van a llegar las clientas ahora sí ¿llegan las clientas a comprar? llegan las clientas buenas tardes ¿quiere comprar? ¿no quiere comprar? no me importa acá compra tenemos relojes tenemos relojes manillos manillas anillos a 10 mil y el reloj a 12 mil los maniquíes cada uno está 20 mil ¿cuál maniquíes? sí bueno, la balaca está 2 mil cada una a 5 mil son 5 mil, 10 mil, 15 mil como que dice 20 mil 15 mil por las 3 ¿quién tiene el anillo? el anillo es a 3 mil eso no, a vivir o que a 10 o yo que a 10 ah, llegaron mal es el maniquí de hombre bueno, muy bien, muy bien un aplauso para esa tienda a ver, sobramos pero no me gustó algo ¿qué? ¿no le gustó? no le compraron ¿no le compraron? no, no bueno, bueno, bueno la otra tienda ¿cuál es? la otra tienda ¿cuál es la otra tienda? ¿cuál es la administradora? ¿quién? bueno, Julia presentame tu tienda bueno, en esta tienda tenemos macetas con flores ay, también hay balacras ¿y qué? ¿y manillas? ¿y muy caras? no ay, alístense que ya llegaron los compradores llegaron los compradores espere, espere ¿a cuántos son las macetas? bueno, ¿quién no atende? bueno, ¿quién no atende? las manitas las manitas bueno, vemos las manitas yo me llevo la manita bueno, listo, listo sentémonos en las calas para que hagamos la evaluación de la actividad hay que devolver las cosas niños y niñas bueno, siéntese, siéntese, siéntese ¿cómo estaba la actividad en las tiendas? buenas buenas ¿cuál fue la tienda que mejor vendió? la mía ¿cuántas recogieron? nosotros recogimos el patrón nosotros recogimos bueno, pero yo vi las dos tiendas bien organizadas un aplauso para los administradores ¿estaban bien los administradores? sí ¿estaban bien los ayudantes? sí ¿estaban bien todos? sí bueno, ¿y qué tiene que ver esta actividad con el evangelio de hoy? los vendedores eran como los administradores sí y los patrones como los amos sí muy bien ¿y qué más tiene que ver? ¿pero estos administradores se estaban comportando bien o mal? bien ¿cómo se manejaron con ustedes los trabajadores? bien ¿no fueron de esos patronos tiranos? no no, yo vi que antes en un equipo los dueños estaban ayudando a vender que es una cosa que es muy bonita que los mismos dueños no se queden a la oficina y no que ayuden a vender no se les olvide manejar personal es muy difícil manejar a las personas es una situación hay veces incómoda cuando le toca uno regañar cuando una persona está manejando mal pero cuando toca regañar o llamar la atención hay que llamarla en buenos términos y sobre todo siendo uno muy directo en el error que se está incurriendo en que está incurriendo la persona hacerlo con buenos términos pero hacerle caer en cuenta que es lo que está en lo que está fallando y en lo posible no echarla sino por el contrario corregir a la persona para rescatarla y que siga aumentando los valores porque si la contrataron era por algo y los buenos administradores tienen que ser siempre buenas personas con todo el mundo no únicamente cuidar los bienes del patrón sino también cuidar los bienes del trabajador y no hacerlo sufrir ni hacerlos que ellos tengan llanto porque yo he visto algunas niñas que les da tanta rabia cuando las regañan que hasta lloran entonces seamos buenos administradores y buenos administradores de nuestras vidas y nosotros también manejémonos bien esa es digamos mi pequeña comparación de la actividad con el evangelio nunca podemos servir a los ajos porque uno es un material y el otro es un espiritual es más importante el espiritual porque el espiritual representa a Dios y también a personas buenas del mundo bueno muy bien muchas gracias buenas tardes mi nombre es Esteban y me acompaña Karol Sofía José David y yo soy Ida Andirro del Padrino nuestra reflexión es que debemos de servir a un solo Dios y ese es el espiritual no el patrón una vez nos dijeron a nosotros el acomeído come de lo que está escondido ese dicho tiene mucho que ver con este evangelio porque siempre hay que ser acomeídos con los demás bueno muy bien muchas gracias niños en este evangelio Jesús nos dice que no podemos servirle a quien a dos amos cierto y cuáles y cuáles dos amos tenía el administrador o qué ejemplo nos da cuáles son los dos amos que nos dice Jesús en este evangelio uno decía que un amo en la tierra y otro decía que un amo en la luz cuál será el amo en la tierra la maldad y cuál será el amo en la luz Jesús y podemos comparar el amo en la tierra como todo lo malo como la envidia como el egoísmo como el robo todo eso es de la tierra en cambio el amo de la luz está más en afín con Dios qué puede ser o qué es el amo que está más afín con Dios cuál la armonía la paz la humildad qué más el amor el respeto la lealtad las buenas obras y todo lo que ustedes quieran relacionarse con hacerle bien al prójimo y otra cosa que nos resalta Jesús es que es que el fiel en lo mucho es fiel en lo poco y el que es infiel en lo poco también es infiel en lo mucho o sea que si tú eres una persona buena vas a ser una persona buena para siempre y si es una persona destinada a hacer la maldad lo puede ser para siempre no no porque para eso está Dios para que nos ayude a enderezar el camino y nos dice que no podemos servir a los señores ¿cómo así? si usted sirve al señor de la maldad o al señor del bien el bien si hay que servirle al señor del bien porque ¿cómo así? que era un ladrón bueno eso no existe ¿cuál ladrón hay bueno? no es un ladrón si es ladrón es porque es malo y no podemos tener dos ídolos porque tenemos de ídolo a Dios o tenemos de ídolo al dinero y en el dinero está representado todas las cosas materiales porque desafortunadamente mucha gente vive para que le sirvan y no para servir ¿cómo así? si porque vivimos sacrificados es para conseguir dinero para atesorar riquezas pero realmente ¿cuáles son las riquezas que Jesús ve con buenos ojos? ¿las materiales o las espirituales? las espirituales si y hay una gran riqueza que Dios siempre va a valorar que fue la que nos dejó de enseñanza nuestro hermano Jesús que es el amor a nuestros hermanos esa es la gran riqueza que tenemos y no podemos ser ricos a costillas de los demás porque eso es lo que hace mucha gente que le sirve al Señor de la tierra al Señor de abajo porque solamente vive para que le sirvan y no para servir que realmente es la verdadera intención y la verdadera enseñanza que Jesús nos dejó es el amor y el servicio a los demás y nosotros tenemos que ser buenos administradores de nuestra vida no ser como el administrador que por manejarse mal la gente le dijo al amo mire como está manejando de mal y él se quería arrepentir a última hora porque realmente él no había cultivado no había sembrado para después recoger y quiso reivindicarse con los demás rebajándole las cosas queriendo hacer buenas obras y no podemos dejar hacer esas obras por el final de nuestras vidas tenemos que hacerlo permanentemente niños y la misión para esta semana va a ser la gran enseñanza que nos dejó nuestro hermano Jesús ¿cuál fue? no servir a dos amos no servir a dos amos simplemente servirle a un solo Dios a un solo Señor por medio de la enseñanza que nos dejó Jesús ¿cuál fue la mejor enseñanza? ¿el qué? amar al prójimo sí amar al prójimo esa va a ser nuestra misión para esta semana amar al prójimo y abrazarlo y no irnos por lo material sino por las cosas espirituales y ser y ser buenos administradores de nuestra vida y no dejar todo para lo último recuerden ¿a cuál Dios servirle? ¿al material o al espiritual? al espiritual sí al espiritual y ser siempre seguidores y fieles a las enseñanzas de Jesús y a un solo y a un solo amo y a un solo amo y cuál es nuestro amo principal Dios para él toda la gloria y todo el honor ¿está bien? bueno amiguitos hasta la próxima escuelita de fe Dios los bendiga hasta la próxima chao amiguitos esto ha sido todo por hoy espero que la enseñanza de este evangelio por medio de esta escuelita de fe llegue a todos ustedes y no se les olvide que Jesús siempre está en su corazón y que sigan su buen ejemplo de paz amor y amistad para todo el mundo Dios los bendiga y hasta la próxima escuelita de fe amén es que no sé no sé cómo decirle porque lo he hecho ya será yo diciéndole niñas pero bueno jóvenes pero ya pues no van a dejar y el que es infiel en lo poco también es infiel ah no 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 ese no ese no va ese no va no no ese no va y ustedes hola Sara hola 3 2 buenas tardes este es mi equipo usted tiene que decirlo no la idea si cada uno lo diga pues no 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 uy no así es más así es más enredado no no no